Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Como podréis estar viendo hemos llegado para conseguir, hemos llegado, aquí estamos, mejor dicho, aquí estamos en este nuevo vídeo Y bueno, hemos por fin conseguido estas armas, estas preciosas armas que son los fósiles de asalto en diamante Me ha costado bastante algún que otra arma, aunque ahora os la iré diciendo Aquí os enseñaré en tercera persona las armas, bueno, aquí en el gunsmith, o bueno, donde se crea la clase Aquí tenemos la KN, la XR2 y ahora las veremos en in-game Así que bueno, espero que la apreciéis bastante, ya que me ha costado un poco dejarlo conseguir alguna que otra Como es la XR2, como ya he enseñado antes, están muy pero que muy chulas estas armas en diamante Y sobre todo la ICR, la ICR la cubre casi completamente el arma y es un punto a favor que da una belleza a este camuflaje bastante Es muy pero que muy chulo este camuflaje en la ICR sobre todo, ya que croma todo pero casi completo el arma Aquí tenemos también la Manowar y vamos a cambiarnos también la Sheva Aquí la tenemos con el camuflaje diamante La verdad, muy pero que muy chulo Os lo recomiendo 100% aunque cueste Y aquí tenemos la M8 arma que han estado subiendo, bajando las estadísticas pero sigue siendo igual de cheto Así que bueno, un pequeño corte y vamos en la partida para enseñaros lo in-game Así que bueno, un pequeño corte y vamos en la partida para enseñaros lo in-game Pondrá todos Optimizando sistemas para el próximo combate Estas mejoras no tenían ninguna posibilidad 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 Estas mejoras no tenían ninguna posibilidad